Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 sed imitadores de mí así como yo de Cristo Uno de los problemas más grandes en la iglesia es que la iglesia quiere ser como Dios Intentando imitar a Dios pero rechazando los ejemplos que Dios ha puesto Un concepto religioso es decirle a Dios a la gente no me mire a mí Mire a Dios y la gente queda Y como por qué lado sería pasar usted no me mire a mí mire a Dios Ve por ahí un avión pasando tres palomas una nube y dónde está Dios El apóstol Pablo enseña que para poder llegar a ser a la estatura de Cristo Nosotros tenemos que tener modelos que nos modelen a Jesús Para que nosotros podamos imitar aquellos modelos que imitan a Jesús Un día yo puse ahí hay gente que me dice papá yo usted lo admiro Que papá que aquí que allá que papá que los tres periquitos que papá la maravilla Entonces no metíte de tantas flores e imíteme E imíteme sencillo imíteme no es malo imitar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios que imita a Jesús No es malo es que yo tengo mi identidad bueno muéstrame el fruto de tu identidad Y yo te mostraré el fruto de la mía Sencillo es que yo no tengo por qué ser la copia de otro No es ser la copia es ser una extensión No es ser la copia ser una extensión El Señor quiso moldearse en Adán o no Dice y a imagen de un lagarto creo Dios no dice que Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza O sea él quería tener plasmado un reflejo de sí mismo Entonces hoy día cuando las personas en las iglesias van solamente porque quieren tener una relación con Dios Y aleluya y que Dios haga conmigo lo que tiene que hacer E ignoran el modelo para poder observar el cómo llegar a ser como Cristo Lo más probable es que un día se desvíen tras sus propias ideas Y caigamos otra vez en la religión de Frank Sinatra My way A mi manera Yo creo en Dios a mi manera Yo sirvo a Dios a mi manera Dios me conoce a mí a mi manera Pero es que no es a tu manera ni a la mía Es a la manera de Dios Porque la escritura dice que él es el camino Él no nos autorizó a abrir nuevos caminos Él es el camino Es más Jesucristo dijo si alguien viene El apóstol Pablo dice si alguien viene a predicarte otro evangelio Que el que ya tienes el tal sea anatema O sea no existe otro camino de otra forma Entonces en el ámbito de la iglesia Estoy en modo de enseñanza hoy día En el ámbito de la iglesia es importante que usted imite Al que imita Porque es un principio bíblico Ser imitador de un hombre o una mujer de Dios Que imita a Cristo Es un principio Los puntos de referencia Los modelos Dentro de las iglesias son necesarios Son necesarios Lastimosamente Siempre me pasa Voy a algún lugar En el avión En Policía Internacional Donde sea Y me preguntan ¿Y usted qué hace? Y yo lo miro y le digo Soy pastor Y lo primero que hacen Ábrele ojo Me miran de arriba abajo Porque el diseño que ellos tienen De un pastor O de un cristiano O de un hijo de Dios No les cuadra en el diseño tradicional Que se les ha enseñado Entonces te quedan mirando de arriba abajo Como porque no le cuadra No le entra Porque en su mente Tienen un modelo Que no es un mal modelo Entiéndanme esto Sino que es el modelo Que representa una religión Un movimiento En el cual nos meten a todos Nosotros seremos conocidos No por nuestra forma externa Sino por nuestros frutos Entonces no es malo Que nosotros tengamos Un hombre de Dios Un pastor Un mentor Como un modelo No es malo No es malo Hasta Juan Gabriel Veía un reel El otro día que decía Lo que no te gusta de mí No lo hagas Juan Gabriel Lo que no te gusta de mí No lo hagas Entonces ¿Qué tengo que hacer? Entender la importancia De un modelo Filipenses capítulo 3 Versículo 15 Así que todos los que somos Perfecto Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también Os lo revelará Dios Versículo 16 Pero en aquello a que hemos llegado Voy a ponerlo de esta forma Pero aquellos que hemos logrado En aquello que hemos obtenido En aquello que juntos hemos logrado edificar Dice pero aquello que hemos llegado En eso en lo cual estamos unidos Sigamos Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Fíjate la importancia De que si soy parte de un lugar Siga una misma regla Y sienta una misma cosa ¿Por qué? Porque donde Satanás comienza a percibir división Se abre una brecha Y ahí el tipo va a entrar La manera de cuidar Lo que has obtenido Es que sientas una misma cosa Ahí dice En lo que ya tienes Pero en aquello que has obtenido En aquello que ya llegaste Siente una misma cosa Habla una misma cosa Piensa una misma cosa Es que yo no quiero hacer un robot Que piense igual que el resto Pero si la palabra de Dios dice Que nosotros tenemos que sentir Y pensar En una regla Una misma cosa Un solo Señor Una sola mente Un solo lenguaje Cristo hubiese venido Hace mucho rato atrás Si la iglesia no se hubiese puesto A inventarle cera De que si tú eres bautista Si no eres bautista Si eres pentecostal No eres pentecostal Si eres anglicano No eres anglicano Te caes de espalda Te caes de guata Te caes para adelante Te caes para atrás No te caes Si hablas lengua No hablas lengua Llevamos años Discutiendo cuestiones externas En vez de ver la palabra Que si los tatuajes son de Dios Que si no son de Dios Que si me tatuo Que si no me tatuo Que si me pongo un aro Que Dios ve el corazón Que importa la ropa Que importa esto Que importa eso otro Agarrados del moño Por estupideces Y el diablo haciéndose banquete Me aplaudo solo El otro día Hablaba con alguien Y le decía Mira Tú en la feria Compras el plátano No la cáscara Pero si te ponen Los plátanos sin cáscara No compras ninguno ¿Por qué? Si te van a entregar La pizza sin caja La rechazas Pero si usted compró Por la pizza Usted pagó la pizza La caja no vale nada Usted la bota Pero tiene que llegar En la pizza Tiene que llegar En la caja Si no llega En la caja La rechazas Y nosotros Muchas veces Tenemos un enredo Entre cáscaras de plátano Y cajas de pizza Cuando la escritura Es tan clara Y dicen Aquello que ustedes Han logrado Sean uno Sientan una misma cosa Compartan una misma regla Si nosotros Nos alineáramos Esas verdades bíblicas Le garantizo Le garantizo Que Jesucristo Hubiese llegado Hace unos 250 años Pero nosotros Seguimos peleando Por cosas Que no tienen Mayor Trascendencia Porque desconocemos La palabra Entonces dice Sigamos una misma cosa Verso 17 Dice así Hermanos Sed imitadores De Dios Solo mire a Dios Hermanito Hermanito Usted solo mire a Dios No Sed imitador ¿Qué dice ahí? Es que no Es que yo no Yo solamente Miro a Dios Yo no pongo Mi mirada en los hombres Rebelde Rebelde Que cree En una nueva Constitución Política Escrita por hombres Pero no Cuestiona la palabra De Dios Que dice que la Escribieron los hombres ¿Aún no? Que cree en una nueva Constitución política Escrita por hombres Pero cuestiona La palabra de Dios Porque dice que Los hombres La escribieron ¿Por qué? Porque no quiere Obedecer Lo que ahí dice La obediencia No se cuestiona Obediencia Dilatada Es desobediencia La obediencia Es inmediata Y es ser El otro día Estábamos en Panamá Comiendo No sé si se fijaron Los que estaban Conmigo en la mesa Estamos comiendo Compartiendo Estaba el apóstol Harrigan Estaba el profeta Bel Estaba mi papá Y de repente Y de repente Yo escucho A la asistente De mi papá Que me dice Cruchy Y yo me paré Y salí Pero automático Porque me dicen Cruchy Cruchy Y yo me paré Y salí automático Ahí quedó la conversación Ahí quedó lo que estaba haciendo Porque la voz En ese momento De autoridad Para pedirnos algo Es la voz Del asistente De mi papá Volé Autoridad No se cuestiona Se obedece Todo aquel Que trata de entender Para obedecer Es porque no quiere Me aplaudo solo Dice entonces Hermanos Sed imitadores de mi Imítenme a mi Primero Sea imitador Segundo Y miren A los que así Se conducen Segundo Imite Al que imita Hay uno Que está imitando Y te dice Sea imitador de mi Pero al mismo tiempo Sea imitador Del que está imitando Te das cuenta Que en esto Es un movimiento De imitar Imite El que está imitando Entonces me imita a mi Yo imito a Dios Tú me imitas a mi El de aquí Me imita a mi Y tú lo imitas a él Es un círculo Donde este de aquí Refleja a Cristo Este de allá Lo imita Y este que empieza A reflejar a Cristo Este de acá Lo sigue imitando a él Esto es escrito Entonces cuando uno Empieza a tener Sus canales directos Con Dios ¿Sabe lo que está haciendo? Está formando Su propia religión Cuando la persona Empieza a justificar Su propia conducta Con Dios No es que Dios sabe No es que Dios me entiende Entiende que te tienes Que arrepentir Entiende que tienes Que aprender a someterte Entiende ¿Sabes por qué? Porque si eso se lo hicieras A tu jefe Si eso se lo hicieras A tu jefe Que le cuestionaras La instrucción A tu jefe O que cuestionaras El comportamiento Que debe tener La empresa Querido Te echan Pero al creador De los cielos Y de la tierra Le cuestionamos Todo Porque él es amor Pero te digo La otra parte También es fuego Consumidor Y dice la Biblia Que va a consumir A los adversarios Atento No dice a los enemigos Dice a los adversarios Los enemigos Son los que atacan De afuera Los adversarios Son los que revuelven El gallinero De adentro Mira el que está al lado Y dile Dile te estoy notando Cara de gallinero Entonces sean imitadores Y mire a los que así Se conducen Mire al que así se conduce Primero sea imitador Segundo Mire a los que imitan Y tercero El imitado Que usted imitará Debe estar acorde Al modelo original El imitado Que usted imitará Debe estar acorde Al modelo original ¿Por qué? Porque dice Y mirad A los que así se conducen Según el ejemplo Que tenéis en nosotros ¿Qué significa eso? Significa que Si el pastor Luis Tiene imitadores Gente que lo está siguiendo Y de repente Él anda medio 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 mareado El que lo va siguiendo Por imitación Tiene que mirar El ejemplo Que Entonces uno puede decir No parece que El ejemplo El genuino No enseña eso Esa es una advertencia Síguelo Siempre y cuando Él esté según El ejemplo Que tienes Dice Pablo En mí Síguelo Según el ejemplo Que tienes En mí Si él no está Acorde del ejemplo Que tú ves en mí No lo sigas Easy Es sencillo No lo sigas Ahora si lo sigues Es porque lo más probable Es que estés Teniendo conveniencia De algo Estés tratando De ocultar algo Entonces ¿Qué es lo que tú Estás viendo acá? Está aprendiendo ¿no? La importancia De tener Modelos A quienes imitar Los niños Aprenden por Imitación El lenguaje Es por imitación Toma un niño Por dos años En China Y el Crio aprendió A hablar en China Los niños Aprenden por imitación Sea buena Sea mala Imitan Imitan Los niños imitan Lo que ellos ven Lo que ellos oyen Lo imitan Entonces ya veo Que hay un deseo De Dios En la imitación Ahora fíjate Yo te imito Tú me imitas Nosotros me imitamos Nosotros me imitamos Ellos se imitan Déjame Voy a dar Un soponcio Verso 18 Porque por ahí Andan muchos Ah Porque por ahí Andan muchos ¿Sabe lo que te está diciendo? Ten cuidado Porque si no imitas Quiero que sepas Que andan muchos Por ahí Inventándose cosas Andan muchos Por ahí Buscando Algunos Que andan Medio dormido Andan muchos Y mira lo que dice Dice De los cuales Os dije muchas veces Y aún lo digo Llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo Cuando una persona Decide imitar A otro Que imita a Jesús Está saliendo Del montón Lo estás leyendo Porque por ahí Andan muchos Muchos que se Se dicen Ser algo Y no lo son Muchos que dicen Que Dios está con ellos Y Dios no está con ellos Muchos que dicen Que ellos tienen la verdad Y la verdad Es una sola Jesús Muchos que tratan De manipular cosas Por ahí Andan muchos Entonces hay un montón De gente Que de repente Por no seguir El modelo correcto O no querer imitar Modelos correctos Se empieza a mezclar Con aquellos muchos Y termina siendo Uno más del montón Y lo que es peor Terminar siendo Enemigo de la cruz Enemigo de la cruz Así de sencillo Entonces Diga conmigo La importancia De limitar La palabra imitar Significa ser mímica Ok Significa ser alguien Que no solamente sigue Sino que hace Lo que ve En ese seguidor Versículo 18 Dice que por ahí Andan muchos Ok Que significa esto Anótelo en su corazón El imitador El que imita Un modelo No tiene mezclas Gracias por los dos Que me dijeron Amén El que tiene Un modelo No tiene mezclas No tiene mezclas Yo he tenido que hablar Con pastores míos Y con pastores amigos Y me dicen Que debo hacer Para poder crecer Como ustedes han crecido O que debo hacer Para poder Tener la cercanía Con el apóstol Que tú tienes Y yo le digo Primera llave No tengas mezclas Primera llave Saca las mezclas Sácalas Sácalas Entonces de repente La gente tiene mezclas Porque no quiere imitar Entonces agarra Un poquito de este Otro poquito de este Otro poquito de este Otro poquito de este Que no digo que sea malo Que de repente Oigamos un poco De un hombre de Dios Oigamos de otro Por allá No está mal Pero donde está el punto Cuando uno empieza A pesar Lo que oye En su casa En relación A lo que otros dicen Ahí empiezan Las mezclas Y una persona Que empieza A poner mezclas En su corazón Se va a desviar Se lo digo en chileno Se va a desviarse Se va a desviar En el ámbito Del espíritu Póngame atención Iglesia amada En el ámbito Del espíritu No hay lugares intermedios Pongo delante de ti Camino de muerte Y camino de vida Camino de bendición Camino de maldición Serás cabeza Y no serás cola Estarás arriba Y no estarás abajo Mejor frío O caliente Pero nunca tibio O sea Tú te das cuenta Que no hay ámbitos Intermedios Pero cuando una persona Tiene mezclas Siempre estará Intermedio en todo Porque tiene mezclas Las mezclas Son peligrosas Peligrosas Las mezclas Son peligrosas Bíblicamente Dice que comunión Tiene la luz Con las tinieblas Que comunión Tiene Cristo Con Belial Que comunión Tiene la mesa Del Señor Con la mesa De los demonios Las mezclas Son peligrosas Y uno de los espíritus Del último siglo Es querer mezclar Todo lo que tiene Que ver Con religión Que el judío Se agarre la mano Con el del Islam Que el del Islam Se tome la mano Con los que siguen A Buda Que los Buda Le agarren la mano A los agnósticos Que los agnósticos Se agarren la mano Con los pastores Porque somos todo uno Aleluya Gloria a Dios Diga conmigo No mezclas Está aquí O lo tengo Medio perdido Se murió Está bien o no Está bien Gloria a Dios Entonces ¿Cuáles son los ejemplos Que yo tengo que imitar? Diga conmigo Ejemplo primario Jueces capítulo 7 Verso 16 Y repartiendo Los trescientos hombres En tres escuadrones Dio a todos ellos Trompetas en sus manos Y cántaros vacíos Con teas ardiento Dentro de los cántaros Versículo siguiente Y les dijo Mírenme a mí Y haced Como hago yo Ese es Gedeón Él es el padre De un movimiento De libertad Dios lo señaló A él Lo visitó A él Lo fue a buscar A él Y lo levantó Como un padre De un movimiento De libertad Y que es lo que dice Este padre De un movimiento De libertad Mírenme a mí El modelo prioritario En un lugar Es el hombre Que carga el movimiento Y Dios Si le estoy mostrando Le estoy mostrando Que nosotros Imitamos a Dios Nuestro padre Pero que tenemos La autorización bíblica De decir Imítenme a mí El primer ejemplo Primario Que debe ser imitado En una casa Es el modelo del padre Gloria a Dios Por el discípulo O el mentor Pero él debe reflejar El modelo del padre Si él no refleja El modelo del padre Usted no lo imite Yo tengo muchos discípulos Muchos mentores Muchos líderes Pero si ese líder De por allá De tercera línea No está reflejando El modelo del padre No lo imite Porque el primer modelo A reflejar es el padre Diga el primer modelo A reflejar es el padre Gedeón era padre De un movimiento Oye me encontré hoy día Con que Gedeón Tenía 70 hijos El tipo Era bravo Oye 70 hijos Un montón de mujeres Imagínate En ese tiempo No pagaban pensión de alimentos Si no ese pobre hombre Vidal Se hubiese hecho a la América Sacando allá Las demandas Mírame a mí Y haz como yo hago Mírame a mí Y haga como yo hago Está escrito Dice He aquí que cuando yo Llegue al extremo Del campamento Haréis vosotros Como yo hago Versículo 18 Y tocaré la trompeta Y todos los que estarán Conmigo Y vosotros Tocaréis entonces Las trompetas Alrededor de todo El campamento Y diréis Por Jehová Y solo por Dios Porque yo solo con él Me entiendo Porque él es mi padre Porque él es mi pastor Nada me faltará Y yo no le hago caso A los hombres Y yo no me sujeto A nadie a mí Dice así Dice por Jehová Y por Gedeón Por Jehová Y por el que me modela Por Jehová Y por el padre Del movimiento Por Jehová Y por aquel Que va adelante Por Jehová Y por aquel A quien Dios Escogió Por Jehová Esas personas Se asustan A veces ¿Y tú En qué cobertura estás? Bueno Te explico Mira Y empiezan a darle 400 vueltas Para decir que están Aquí conmigo Porque tienen miedo Que los 300 Que le preguntan Sepan que están Con el aposo Maldonado Yo le dije Yo a mi papá Usted se dio cuenta Que yo nunca Lo escondí a usted En tiempos de crisis Es más En el tiempo de crisis Fue el que más subí fotos El que más lo apoyé El que más le dije Papá Yo estoy con usted En el tiempo de crisis Yo hice público Mi pacto con usted Yo no me escondí Como una rata Por eso cuando Hacemos algo Como iglesia Yo lo hago por Jehová Y lo hago por mi padre Que me dio un diseño Uno Dos Que me dio un modelo Que me dio un movimiento Que te sacó El anonimato Entonces yo Si hago algo Lo hago por mi Dios Y lo hago por mi papá Porque es bíblico Entonces no es que yo Solo lo hago por Dios Mira lo que dice Él se levantó Como un modelo Entonces el ejemplo primario En el ámbito Del espíritu Es el padre Es alguien Que inicia el movimiento Es alguien Que lleva adelante La trompeta Él se subió Es alguien Que provoca el sonido Es alguien Que ordena los escuadrones Ese es el modelo primario Ah es que yo quiero ser Yo solo mi mentor ¿Sabes cuánta gente Ha cometido el error De irse de iglesias Siguiendo líderes? Cometen el error De irse de una iglesia Siguiendo líderes Si un día Si un día su mentor Se quiere ir No cometa el error De seguirlo Yo he visto a gente Secarse espiritualmente Morirse espiritualmente Suicidarse espiritualmente Por seguir a alguien Primero que Dios No envió Y segundo Que lo siguió No por palabra de Dios Sino por una ligadura Emocional Yo he visto gente Caer por eso Fíjate lo que pasa Con este padre De movimiento Este padre De movimiento Tuvo 70 hijos Pero uno de ellos Se llamó Abimelech Jueces capítulo 8 Versículo 31 Dice También su concubina Que estaba en Siquem Le dio un hijo Y le puso por nombre Abimelech ¿Cómo se llamaba? Abimelech Era hijo Uno de los 70 De Gedeón Era bravo Este tipo Tremendo Mira Entonces Entonces Mira Veo acá Él era Abimelech Era hijo De Gedeón Ahora Jueces capítulo 9 Versículo 47 Y fue dado aviso Abimelech Que estaban reunidos Todos los hombres En la torre de Siquem 48 Entonces subió Abimelech Al monte De Salmón Él y toda la gente Que con él estaba Y tomó Abimelech Una hacha En su mano Y cortó Una rama De los árboles Y levantándosela Se la puso Sobre su hombro Diciendo al pueblo Que estaba con él Lo que me habéis Visto hacer Apresuraos A hacerlo Como yo Abimelech Era el hijo De Gedeón Él miró A su padre Lo que hizo Él oyó A su padre Lo que hizo Y porque el papá Le dijo Lo que me viste Hacer a mí Hazlo tú Y cuando le llegó El momento A él de liderar Cuando le llegó Al momento A él De ir al frente Cuando le llegó El momento A él De dirigir Una compañía Cuando le llegó Él nos inventó Algo nuevo Él que hizo Replicó Lo que había visto En su papá Y viene y dice Yo corto el árbol Lo agarro Me lo pongo Al hombro Me lo levanto Y ustedes Me van a hacer Lo mismo Que me vieron Hacer a mí ¿Por qué? Porque ese fue El diseño Que aprendió De su papá Tú nunca Sigas a alguien Que no te da Ejemplo Nunca Alguien que te demanda Ser seguido Sin ejemplo No es digno De tu lealtad No es digno De tu lealtad Hay un montón De gente buena Abusada Por malos líderes Hay un montón De gente buena Dañada Por malos liderazgos Por gente indolente Que abusaron Personas que ya no quieren Creer en la paternidad Ya no creen En la ofrenda Ya no creen En nada En las iglesias Porque están heridos Y por lo peor Porque cuando se fueron Le dijeron Que eran unos rebeldes Porque es más fácil Tildar a una persona De rebelde Que reconocer Uno el error Y esa gente Se va con un estigma No estoy hablando De todo Porque entre medio También hay algunos rebeldes No se me cruce Por ahí Pero que es lo que pasa No le dieron ejemplo Solo le demandaron No le dieron forma No le mostraron Como se cortaba el árbol No tocaron la trompeta Delante de ellos Y lo que es peor Ellos no tenían Un modelo que imitar No sigas a alguien Que te ofrece Algo Sin que él Tenga un modelo Que imitar Porque en el ámbito Del espíritu Esto es por imitación Jesucristo dijo Aleluya El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Que me envió El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Que me envió Porque el Padre Y yo Una sola cosa Somos Por eso cuando a mí Me dicen Él por el mal donado Chico Yo le digo Sí Y a mucha honra Viene este Abimelec Si el Padre Tuvo 70 esposas Tuvo 70 hijos Tuvo como 200 Y que es lo que hace él Él replica el modelo Verso 48 Verso 48 Entonces sube Diciendo al pueblo Que estaba con él Lo que me habéis visto hacer Apresúrense a hacerlo Atento Un verdadero seguidor No dilata Un verdadero seguidor No está esperando La confirmación De la confirmación De la confirmación De la confirmación Ah Porque de repente Nosotros Para los que no queremos Obedecer Pedimos 50 confirmaciones Dos ángeles Apótitos pelados Y cuatro manifestaciones De cometa en el cielo Porque no queremos Obedecer Como algunas personas Que llegan a mi oficina A pedirme una charla Matrimonial Y después que les termino La charla Me entregan el parte No te están Diciando permiso Te están comunicando Pero un día Te dijeron Yo lo quiero imitar A usted Pero en realidad No te estaban imitando ¿Me está siguiendo? Una persona Necesita entender Que cuando es seguidor Tiene que apresurarse Si no se le demora Algunos años Tiene que apresurarse Apresurarse La imitación Es rápida ¿Sabes por qué? Porque los modelos Vamos en movimiento No voy para allá Porque los modelos Vamos en movimiento Mi padre espiritual De hace De un año atrás No es el mismo De ahora El de hace Tres años atrás No es el mismo De ayer ¿Sabes por qué? Porque mañana Será diferente Y uno tiene que entender Que una escuelita De vez en cuando Una vez cada seis meses Que me congregue No sirve Porque los modelos Vamos en movimiento Vamos en movimiento Vamos en movimiento Vamos en movimiento No sirve Que ustedes De repente Voy a ver si lo hago Y cuando ya te cayó La confirmación Porque ya no te queda Otra Tu modelo Ya va cinco cuadras Más adelante Yo sé lo que te hablo Sigo A Jesucristo Y sirvo El manto De un hombre de Dios En esta tierra Uno de los apóstoles Más poderosos Que el Señor Ha levantado Contemporáneo En el mundo No es el único Es uno De un grupo Y me ha costado Sangre, sudor Lágrima y billete Pero ahí estamos Y gracias a lo que Hemos imitado De Él Usted ha comido En esta casa De lo que hemos Imitado de Él Usted se ha levantado En esta casa Lo que hemos Imitado de Él Usted ha prendido En esta casa Lo que hemos Imitado de Él Y lo hemos Hecho rápidamente Usted lo ha tomado En esta casa Usted lo ha tomado En esta casa Por lo que hemos Residido de ahí Su vida se levantó Su familia se restauró Su casa se levantó Dígame Imitado de Él Imitado de Él Un modelo Versículo que sigue Y todo el pueblo Cortó también Cada uno Su rama Y siguieron A Abimele Y las pusieron Escúchame Todo el pueblo Cortó cada uno Déjate de preocuparte Vos De que tu esposo No corta la rama Vos corta la tuya E imita Déjate de preocuparte Vos De que tu hermano No corta la rama Vos corta la tuya E imita Déjate de justificarte En lo que otro No hace En lo triste Y desgraciada Que puede ser tu vida Vos corta la rama Corta la rama Apúrate Imita Avanza Aleluya Hay dos hombres En la escritura Que me impresionan Entre todos Los que me impresionan Un héroe de fe Que se llama Jefsté Jefsté Fue hijo De una mujer ramera No se tengan el foco Fue hijo De una mujer ramera De una mujer prostituta Él fue hijo De esa mujer Él fue rechazado Por su pueblo Él fue rechazado Por sus hermanos Él venía Con un trasfondo Espiritual horrible Porque había sido Concebido Producto de una relación De prostitución Se fue Con hombres ociosos Se fue Con hombres ociosos Se metió Por ahí Con alguna mujer Y tuvo una hija Y esa hija A pesar Del trasfondo De su papá Era virgen Era virgen Él le enseñó Principios A su hija Sin importar Su trasfondo De él ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Quieres imitar Imita bien No te escudes En tu pasado Para no enseñarle A tu generación Lo correcto No te escudes En tus errores Del ayer Para no enseñarle A tus hijos Lo correcto Él fue hijo De una prostituta Él anduvo Con hombres ociosos Él se metió Con una mujer Que le entregó A la niña Porque la escritura No habla De la madre De esa niña Solo habla De Jefté Pero cuando llegó El momento Él levantó Una hija virgen Él hizo Que la hija Se ofreciera Para Dios Él le enseñó Principios Jefté Es un modelo Porque es un modelo Porque logró Superar Su trasfondo Logró Superar Con el dolor Logró Superar Para enseñarle A su generación A ser puros Lot Vivía en Sodoma Y en Gomorra Y tenía hijas Tenía dos hijas Que cuando vinieron Los El pueblo Que quería Que quería Violar Los ángeles Porque a ese El nivel De corrupción Que ahora Se va a empezar A manifestar En la tierra Empezaron Querían violar A los ángeles Y Job viene Y les dice Yo tengo dos Hijas vírgenes Hagan con ella Lo que ustedes quieran Tengo dos Hijas vírgenes En medio De Sodoma Y de Gomorra Él logró Mantener Su casa Sus hijas En pureza No te justifiques Si tú te decides Ser un modelo Para tu casa Apresúrate Corta la rama Y vos sigue adelante Sigo Debemos replicar Principios O crama El versículo 49 Lo dije Si Debemos Replicar Modelos Modelos Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Está aprendiendo No Estoy tratando De ir rápido Porque esta palabra Quiero soltarla Es una palabra De enseñanza Pero necesaria En este tiempo Necesaria Usted necesita Reflejar Un modelo Porque la gente Que no refleja Modelos Cualquier micro Le sirve Se necesita Reflejar Un modelo El que me ha visto A mí Ha visto El padre Pedro Un día Se le ocurrió Pegarse una descarrea Y lo quedaron Mirando Una sirvienta Una sirvienta Le dijo Yo a ti Te conozco ¿Por qué? Tú andabas con él No, no es verdad No, tu manera De hablar De andar De caminar De conducirte Te delata Tu manera Tu manera De hablar Te delata Tu manera De caminar Te delata Tu manera Te delata Hay gente Que de repente Cree que Haber caminado Con Cristo Cinco años Algo no se les pegó Si se les pegó Y tu manera Te delata Dice ¿Cuál es? Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Está bonito Para ti Pero el resto Que hablen cualquier cosa No Esto encarga A hombres Fieles A hombres Fieles Que sean idóneos Para enseñar A otro Diga conmigo Debo Debo Enseñar Y aprender De los fieles Una de las señales Es que usted Vea Gente fiel De quien aprender Y busque Gente fiel A quien enseñar La palabra De Dios Dice No deis Los santos A los perros Ni echéis Vuestras perlas A los cerdos Mira que está Al lado Ni echéis Vuestras perlas A los cerdos No sea No sea Dice Que ellos Se den vuelta Las pisoteen Y te despedacen ¿Sabes cuál es el problema? Que uno nunca sabe Quién es cerdo Porque si uno supiera Quién es cerdo O uno supiera Quién es perro No le soltaría No sabe Entonces uno suelta Sus perlas Pero de repente Uno de esos Se te desvía Y en vez De estar callado Se da vuelta Pisotea Lo que le enseñaste Y te empieza A despedazar Tu testimonio Tu enseñanza Lo que hiciste Ese es un cerdo Bíblicamente Porque el mareado Se puede marear Puede salir Por esa puerta Pero con la Comemote Cerrá Cuando David Dejó a Saúl No lo quiso matar No lo mató Lo tuvo dos veces Para matarlo Y no lo mató Lo dejó Y se fue Solo Imite gente fiel Y enséñale A gente fiel Y no lo que se te ocurra Lo que tú Has oído De mí El siguiente Versículo Que pedí Colosenses 1 7 y 8 Como lo habéis Aprendido De Epafras Nuestro Consiervo amado Que es un fiel Ministro de Cristo Aprendes del Padre Aprendes de Dios Y aprendes De Epafras Te noté cara De Epafras Aprendes de Epafras ¿Sabe lo que significa? Que hay gente Que también es digna De ser imitada ¿Y cuál es la señal? De que ellos aprendieron Y que ellos son fieles El cual es fiel Ministro de Cristo Por eso cuando Alguien se acerca a mí Yo le digo Quiero que hagas tal cosa Esté con tal persona Porque esa persona La formamos nosotros Te va a ser de bendición Ningún problema Confía en Él ¿Por qué? Porque no solamente Es de nosotros Nosotros también Trabajamos con gente fiel Y le enseñamos A esa gente fiel Para que ellos Te enseñen a ti Entonces No solamente es Imitar el movimiento Imitar a Dios Imitar al Padre Imitar al principio Sino también Tener la humildad De poder imitar Aquel que ya imitó ¿Estamos claros hasta ahí? Versículo ¿Cuál estoy ahora? Versículo 8 Que también nos ha declarado Vuestro amor en Cristo Ahora me voy A esto otro Hebreos Capítulo 8 Versículo 5 Aprendiendo Mira el que está al lado Y dile Imita 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 Observe Imite Aprenda a observar Aprenda a ver Cómo se resuelven las cosas Y cuando no sepa Cómo resolverlas Pregunte Pregunte No llegue con el parte hecho Los cuales sirven A lo que es figura De la sombra De las cosas celestiales Como se le advirtió A Moisés Cuando iba a levantar El tabernáculo Diciéndole Mira Haz todas las cosas Conforme Al modelo Que se te ha mostrado En el monte Es un principio Bíblico Hacer las cosas Conforme a un modelo Haga todo Conforme al modelo Por eso a veces Hay personas Que se llevan Una terrible decepción ¿Cuántos conocen En el ministerio De don Apóstol Guillermo Maldonado? Han visto El rey Jesús Y todo eso ¿La mayoría no lo conoce? Wow Vamos a ir Ok Hay personas Que entran A otros lugares En diferentes lugares Y quedan buscando A ver si por algún lado Por lo menos Se parece al asunto Pero hay algunos Pero hay algunos Que llegan aquí Y sienten Que aquí hay Una atmósfera Alineada Aquí en estado Ministro del rey Jesús Efesios del rey Jesús Ha estado el director De coberturas mundial Y me ha dicho Esta casa Es una extensión Pero precisa De la casa Aquí está el ADN Puro ¿Por qué? Porque tengo un modelo Tengo un modelo Tengo un modelo Es ilegal tener un modelo Y hacer cualquier cosa El que no tiene paternidad Se inventa cualquier cuento Pero el que tiene paternidad Deje los cuentos de lado Y siga el modelo Mira el que está al lado Dígale Hay un modelo Imita Otra cosa que tengo que imitar Show me the time Otra cosa que tengo que imitar Estoy concluyendo Tengo que imitar El carácter Y la conducta Segunda De Tesalonicenses Capítulo 3 Verso 6 Pero ordenamos Ordenamos Ay espérate Esa palabra La hemos tenido Que suavizar Tanto en la iglesia Le tenemos Que decir 48 veces De las maneras Más dulces Algunas personas Te aconsejo No te relaciones Tanto Con esa persona Mira que No sé cómo Decírtelo Pero Mira lo que Yo te mando Esa autoridad En la iglesia Se ha ido perdiendo ¿Sabes por qué? No por causa De la palabra Sino por causa De la gente A la gente Que adornársela 45 millones De veces Antes de pedirle Que no hagan algo Cristal del bueno No Mira Pero os ordenamos Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande Desordenadamente Y no Según la enseñanza Que recibiste Apártate De los que andan Predicando Los siete cuernos De la gran Babilonia Y pégate A los que están Hablando El mismo Lenguaje Sintiendo La misma Cosa Recibiendo La misma Instrucción Dando El mismo Fruto Peleando Por lo mismo Pero iglesia Apártate Apártate De esos Apártate 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 Con respeto A mis pastores Que están aquí Que a veces Me dicen Papá Es que tengo Una reunión Con el consejo Pastores ¿Vos me has visto Bien el consejo Pastores? Pero así De frente ¿Me has visto A mí? Con respeto Pero con Con respeto Como dice El Julio César Con respeto Con respeto Con respeto ¿Tú me has visto A mí metido En el consejo Pastores? ¿Me has visto A mí abriendo Un programa En estos últimos Años Allá en enlace? ¿Me has visto A mí abriendo Algún programa De radio Por ahí Para hacer algo? Tuvimos radio Viejo El transmisor Está tirado Ya en la otra iglesia Con antena Incluida ¿Por qué? Porque el que Me ha visto A mí Ha visto El Padre Yo voy a hacer Lo que mi Padre Hace Yo voy a hablar Lo que mi Padre Habla Yo voy a enseñar Lo que mi Padre Enseña Yo voy a moverme Como el modelo Que yo tengo En el monte Yo tengo un modelo Tú tienes un modelo Casa Apártate de aquellos Que no caminan Conforme al modelo Apártate de aquellos Que te enseñan Cosas diferentes Apártate Un poco de levadura Leuda Toda la masa Ay que nos estamos Transformando en cesta Van a decirle eso A Pablo Entonces Imite carácter Imítelo Versículo que sigue El 7 Aleluya Porque vosotros Mismos sabéis Que vos De qué manera Debéis imitarnos Pues nosotros No anduvimos Desordenadamente Entre vosotros Escúcheme Una marca De una persona Que imita Es una persona Ordenada No me venga A decir Que usted Me imita a mí Si usted Es desordenado En su vida emocional En su vida espiritual En su vida económica No diga Que me imita No diga Que imita A su mentor No y diga No Se lo prediqué El otro día Hay cosas Que están Por venir Iglesia Parece que nadie Lo cree Caramba Hay cosas Que están Por venir Hay cosas Que están Flotando Sobre nosotros Listas Para ser Desatadas Pero solo Se espera Una respuesta De la tierra Orden Obediencia Cuando Moisés La bendición La bendición Económica No me Pidas Oración Por rompimiento Financiero Sino Días Más El otro día Estás tratando De abrir Un candado Con la llave De allá De la caja fuerte Escúchame En el ámbito Del espíritu Cada dimensión Tiene una llave No sea ilegal Buscando No La llave Está escrita Imite Sea ordenado ¿Me está oyendo? Voy terminando No imite Gente desordenada No imite Gente desordenada Hebreos 6.12 Hebreos 6.12 A fin de que no Os hagáis perezosos Sino Imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Diga conmigo No imite Gente floja No imite Gente floja No los imite Ay es que no sé No tengo ganas Ay yo tampoco Ay es que como que hoy día No tengo ganas Ay yo tampoco Gente tan buena Para imitar La